Cuando yo llego así y todo el mundo se motiva Cuando yo llego así y todo el mundo se motiva Motivate conmigo, motivate conmigo, motivate conmigo Yo sé que tú te motivas, también tu novio se motiva conmigo Yo sé que tú te motivas conmigo, también tu modelo novio te motiva conmigo Motivate conmigo, motivate conmigo, motivate conmigo, motivate conmigo, motivate conmigo Sé que tú te motivas, estamos motivadas en la cama y estamos motivadas en bailes Estamos como bijoteques, si tú sabes que yo te quiero Esta noche yo te doy como que tú quieres Tú me dices que tú no la pasas quieres, tú no la quieres Pero yo te la quiero como sé, te la meto como yo quiero Tú me dices, 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 dices Que no la quieres pasar chilen conmigo Porque tiene novio, dice que tiene marido también Por eso tú no lo quieres pasar con tu enemigo Amigo, con derecho soy yo Sé que tú eres, 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 eres Yo sé que tú eres una loca de la calle Pero yo sé que tú le gustas chingar conmigo Me encanta así, tú me dices así Que 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 me encanta así, tú me dices que tengo en la cama Como tú quieres, yo te chingo bien duro Como es que tú quieres hacerme Que te estoy dando así Tú me dices que yo lo único que te dejo grito en la cama Con tu marido no te dejes gritar Porque yo te chingo bien duro como tú me dices Mami, cuando llego así Y todo el mundo se motiva conmigo Mami, cuando yo llego así Y todo el mundo se motiva conmigo Cuando yo llego así Y todo el mundo se motiva conmigo Mami, cuando yo llego así Y todo el mundo se motiva conmigo Cuando yo llevo así Y todo el mundo se motiva conmigo Motivate conmigo Es que tú te motivas conmigo Motivate conmigo Yo sé que tú te motivas conmigo Y vamos a hacerlo bien Motivada como siempre activada Yo sé que tú te pones tribada Pones actrictivada Tú te aterramas conmigo Yame siempre que me dices que estamos de esa trama Déjame esa trama, yo te digo Vamos a hacer las cosas que es lo que tú quieres Yo te digo que vamos a pasar la rica como que tú quieras decirme Como la pasamos chigren, que tú dices como dice Alfa Que la pasamos chilen, que como siempre motívate conmigo, motívate conmigo Se que mami motívate conmigo, motívate conmigo Yo sé que tú no le gustas mi música, pero yo te tengo bailando en mi cama Como siempre yo te tengo chingando en la cama Como tú me dices que yo te estoy dando duro y dejando gritando de la cama Cuando yo te rompo ese punto 27 Tú me dices que yo soy el único, el hombre que te saque de tu vida Que yo soy el hombre de tu vida, tú me dices que yo soy tu mujer Pero ahora yo te digo así, gracias por todo lo que tú me dices Cuando la pasamos chilen en la cama, como tú me dices que yo soy tu hombre Y tú me dices que yo te hice ser mujer Chingate conmigo mami, chingate conmigo Mami, y sé que tú cantas como yo te veo en la cama Cuando yo llego así y todo el mundo se motiva conmigo Cuando yo llego así y todo el mundo se motiva conmigo Cuando yo llego así y todo el mundo se motiva conmigo Cuando yo llego así y todo el mundo se motiva conmigo Motívate conmigo Motívate conmigo Motívate conmigo Motívate conmigo